A falta de algunos meses de que inicie el Mundial de Rusia 2018, se ha presentado el balón oficial, con el cual se disputarán los partidos de fútbol, llamada T-Star, y diseñado por Adidas. A la presentación oficial, que tuvo lugar el 9 de noviembre, asistieron numerosas estrellas del fútbol, entre ellas, Lionel Messi, Finedine Zidane, Javi Alonso, Alessandro del Piero, entre otros. Este balón rinde un homenaje al primer balón que fabricó para la Copa Mundial, y se usó en México 70. Además se usa la tecnología en la fabricación del Telstar 18, convirtiéndose en la pelota más innovadora de la Copa del Mundo, debido a un chip integrado, LNFC, el cual permite interactuar con ella a través de un teléfono inteligente, mediante la transmisión de datos por proximidad. Es decir, cuando se conecta al teléfono móvil, el usuario accede directamente al sitio, reconoce la ubicación, presenta detalles específicos de cada balón, recibe una descripción del producto, e información sobre las actividades que se organizarán, como acceso a desafíos, y concursos de destrezas futbolísticas, a los que los usuarios pueden apuntarse en los preliminares de la Copa Mundial. Telstar 18. Su nombre fue inspirado por el lanzamiento a la órbita terrestre del primer satélite de comunicación, activo en 1962. Este acontecimiento, y gracias a este satélite, regaló al mundo las primeras transmisiones internacionales en vivo en la televisión, siendo la primera vez que la televisión mostró un campeonato mundial en vivo. La pelota de aquel entonces, contó con una combinación de paneles contrastes en blanco y negro, creados especialmente para verse mejor en televisiones de aquellas épocas, pero esta vez, exhibe una nueva carcasa, la tecnología más novedosa, y elementos sostenibles, como su embalaje reciclable. Leo Messi, que fue el encargado de presentar el Telstar, dijo lo siguiente. Está buena la pelota. La conocía, tuve la oportunidad de probarla anteriormente. Me gustan los colores, el diseño. Está muy bueno. Por otro lado, Roland Rommler, director de categoría de productos de hardware futbolístico de Adidas, declaró. El Telstar original es uno de los balones de fútbol más emblemáticos de todos los tiempos, y además cambió para siempre el diseño de balones. Por este motivo, crear el Telstar 18 y a la vez mantenernos fieles al modelo original supuso para todos nosotros un reto realmente apasionante. La nueva estructura de los paneles, y la inclusión de un chip NFC, han elevado la innovación y el diseño en el fútbol, a cotas muy altas, y ofrece a los consumidores y a los futbolistas, una experiencia completamente nueva. El avance de la tecnología, ha permitido perfeccionar características de la pelota, como la velocidad, precisión y diseño, siendo aún más precisos para mejorar el juego en un partido de fútbol. La Copa Mundial de Fútbol se disputará entre el 14 de junio, y el 15 de junio de 2018, donde los partidos del torneo se jugarán en 12 estadios de 11 ciudades de Rusia.